Enfrentamiento, Chévi. 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 Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. La do, la do, la do, la do. Chévi. Chévi. Eres rápido. Tú eres rápido. Eres veloz, veloz, veloz. Estás muy bien, Jévi. Chévi. Pasa tú. Se cayó, se cayó. Se cayó. Y raro. Y raro. Oh, Tiffo. Ay, qué bonito. Cinco a 4 pasan adelante los combatientes. Mario, muy bien. Fecundo está un poquito lesionado. Está igual. Está igual. Vamos. ¿Defienden nadie? Mario y Facunda frente a frente. Mario. Cinco a 4. Ahora están ganando los combatientes. Sí, Patricio, dime. Facu, Facu en la competencia de afuera ha sentido un intoncito en la pantorrilla por el golpe de ayer, entonces por eso en la ronda masculina. Correcto. Para cuidar su integridad física La producción Lo va a mandar a la clínica En este instante Facundo va a la clínica Para que lo pueda enseñar Voy a jugar, quiero probar, si no me voy No, no pruebe, Facundo Yo conozco mi cuerpo, ¿puedo probar o no? Pero Patricio dice que no puedes Estoy, puedo, puedo, vamos Patricio, ¿lo mantienes? No, no le doy el punto a los combatientes Va a la clínica No quiero que Facundo tenga una Una lesión más grave Y nos perjudica el equipo y por su salud Terminando el programa es una orden de producción Te vas a la clínica para ser atendido No hay problema, te estoy diciendo que puedo jugar Pero si no quieres, ¿no quieres? No, no juegues, no puedes por tu integridad física Punto para los combatientes 6 a 4 el marcador Se enfrenta Zahide y Chevy Vamos Chevy Listo 3, 2, 1 ¡Vamos, Chevi! ¡Eso, Chevi! ¡Eso, eso, Chevi! ¡Demendo enfrentamiento! ¡Coloca, coloca, coloca! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó la dos, la dos, la dos, la dos! ¡Se cayó la dos, la dos, la dos! ¡Chevi! ¡Se le empujaron! ¡Se le empujaron! Aquí dice que continúe. ¡Bien, combatiente! ¡Esa es la actitud! ¡Así quiero vernos hasta el final! ¡Muy bien, Chevi! ¡Punto! 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 ¡Ales frente a Anelia! ¡Vamos, Anelia! ¡Listo! Saca diferencial el equipo rojim verde. ¡Tres, dos, la dos! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Ale! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Ale, Anelia! ¡Colóca! ¡Aso! ¡Au, au, au, au! ¡Ay, perro! ¡Oh, Anelia! ¡Punto para los combatientes! ¡Se tocó la campana, Anelia! Se enfrenta a Piero y Raúl Cuando ya la pelota se había caído Por lo tanto, tenía mucha ventaja Hay dos brazos ¡Qué buen chiste! ¡Listo! ¡Piero y Raúl! ¡Piero! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Tres, dos, uno! ¡Piero y Raúl! Sigue Piero, se equivocó Raúl Sigue Piero, sigue Piero Toca la campana Piero Punto para los guerreros Se equivocó de ruta Raúl 8-5 Paloma frente a Karen A Paloma va Karen Clásico femenino ¡Eresto en guerra! Competencia pura Exactamente, veíamos la repetición Se equivocó de ruta Raúl ¡3, 2, 1, va! ¡Esta paloma! ¡El Fiusa, Fiusa, Fiusa! ¡Esta paloma! ¡Esta paloma! ¡Esta paloma! ¡Esta paloma! El fuego ha terminado Por 8, 6, 6... Muy bien, a ver Escuchen bien Competidores Y ex-competidores De esto es guerra Que conducen O han conducido Un programa de televisión Hombres y mujeres ¡Ay, qué fácil! Yaco Eskenazi. ¿Yaco? ¿Estará? ¡Sí, hombres y mujeres! Natalie Vertis. ¿Nathalie Vertis? ¿Estará? 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 ¡Sí, estará! Debe estar Mario Hart. Mario Hart. ¿Estará? ¡Sí, estará! ¡A ver! ¡Mujeres y hombres! ¡Yazmín Pinedo! ¡Yazmín Pinedo! ¡Sí, estará! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Una clásica! ¿Y estará Michelle Soifer? ¡Michelle Soifer! ¡Ah! ¡No! ¡Muchel! ¡No, Pachito! Hombre o mujer, deme una pista. ¡Tres! Bueno, me la juego por Angier y Saga. ¡Angier y Saga! ¡Está bien! ¡Estále corriendo, Pacho! ¡Se moja, Patricio! ¡No olvidé de gritarle! ¡Dos, dos, uno! ¡Pato al agua! ¡No! ¡Se enfrenta el Zahid y Mario! Vamos a lanzar la manedita para ver con quién. Comenzamos. Manedita al aire. ¡Lánzalo! ¡Lánzalo, hijo! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Lánzalo, lánzalo! A ver, nos vamos con... Zahid y Mario, y en pantallita, cosas que no pueden, escucha, que no pueden faltar en un botiquín. ¡Uy, ya! A ver. Empiezo yo, ¿verdad? Sí. Básico, alcohol para desinfectar. ¿Alcohol? ¿Estará? ¿Alcohol? Básico. Sí. Básico. ¿Qué más? Y el alcohol tiene que ir siempre acompañado de su algodoncito. Algodón. A ver, así está. Sí. ¿Qué más hay en un botiquín? Algo más chiquito. Básico. Pueden ser una curita. ¿Curita? Sí, curita, lo infaltable. ¿Qué más hay en un botiquín? Eso es chiquitito. Si hablamos a una venda más grande, puede ser una gasa, una venda. Pero de siete pesos, son dos cosas. Es lo mismo, hermana, la gasa, vendas. Faltá uno, faltá uno. ¿Qué más hay en un botiquín? Botiquín. Miren, me voy a ir por este lado. Tres, dos, uno. Puede ser agua oxigenada. Agua oxigenada. ¡No! O Mario. Mario. Debería haber una más agua oxigenada, pero no hay. ¿Qué más hay en un botiquín, Mario? Vamos. Tienen que haber pastillas. Pastillas. ¡Sí! ¡Vámonos ahí! Tres, dos, uno. ¡Mójalo! ¡Qué frío! Así es este juego. Piero y Raúl. Vamos a pasar la monedica. Vamos a ver con quién comenzamos. Dos a cero, está ganando los combatientes. Ponita el aire. Por favor, por favor. ¡Vámonos! ¡Vamos! Raúl. Concéntrate. Concéntrado. Frutas. Las frutas que más consumen los peruanos en verano. ¡Ay, qué rico! Ya. Esa es una fruta riquísima. A ver. La sandía. ¿Sandía? ¿Está? Sí está la sandía. Claro que sí. ¡Qué rico! Ahora. Sobre todo en el verano. Un rico juito de papaya. Papaya. Heladito. ¡No! Piero, 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 Piero. Son las frutas, ¿no? No jugos. Frutas. No, no jugos. Vamos a hablar de frutas. ¿Qué más consumen los peruanos? En verano. La naranja. Naranja estará. ¡Qué rico! La naranja aguando. ¿Qué más comemos en verano? La manzana. La manzana. ¡Qué rico! Agua para el loco. Agua para el loco. ¿Qué más consumimos los peruanos en verano? Una fruta buenaza. Ya. Uno. La naranja. La mandarina. Mandarina, dijo. ¡Dos! Vamos, faltan dos. ¿Qué rica que es? A ver. No, sin pepa. Sin pepa. Tres. Tres. La fresa. La fresa. No va a dar caso a lo que sea la chava. ¡Ay! Yo estoy diciendo que es rica la mandarina sin pepa. Yo no estoy usando nada más. A ver. Vamos. Vamos, Piero. Tres. Frutas que comemos en verano. El mango. El mango. Ahí está el mango. Falta uno. Mi fruta favorita. Falta uno. Falta uno. Tres. Una básica, fresca. Vamos. Dos. La granadilla. Granadilla. ¡Ay! ¡No! Vamos, Raúl. Falta una. Falta una. La granadilla. A ver, Raúl. Yo creo. Una palma. El verano. Tres. La granadilla. Dos. Uno. Ciruela. Ciruela dijo. ¡No! ¡No! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡Ay! ¡Qué piña! ¡Qué piña! ¡Qué piña! ¡Qué piña! Gracias por ver el video.